Bienvenidos a tu canal con Armando en tu cocina Hoy les traigo una pierna de cerdo en salsa de naranja Que les va a fascinar porque queda buenísima Y aparte van a ver como la vamos a preparar Les voy a quitar la complicación de estarla partiendo De estar partiendo rebanaditas Porque ya la vamos a partir en trozo Y les va a encantar Vamos a los ingredientes Aquí en mi caso en una budinera puse aceite de oliva Ahorita les voy a decir para que, venganse para acá Aquí tengo 4 kilos de pierna de cerdo Esta pierna de cerdo, fíjate bien Yo la voy a partir en trozos grandes Bueno, no tampoco tan grandes, verdad O sea, algo que sirva como para partirlo Y que salgan dos bocados Ahí se las voy a mostrar ¿Sale? Primero la vamos a partir de esta manera Y después les voy a decir de qué manera Otra la vamos a partir ¿Sale? Tú le quitas la grasa que veas que tiene de más Si es que así lo decides Y si no, por ejemplo, esta grasita se la puedes quitar Yo ya le quité la que más pude Y obviamente le dejo algo de grasa Porque si no, pues no queda tan buena La chica también necesita de la grasita de la pierna Para que sepa bien ricota Así es que Vamos a continuar aquí Porque esto nomás lo vamos a guisar con 6 ajos que tengo ya picados Sal Y un poco de agua ¿Sale? El agua va a ser para la cocción del cerdo Miren De esta manera lo vamos a partir ¿Sale? Y ya de aquí cada quien agarra su trozo Y pues muy suave, verdad Esto lo vamos a ir agregando a la sartén Vamos a agregarlo aquí para que se empiece como que a sellar Y esto le va a encantar Queda riquísimo chiquillos y chiquillas Así vamos a agregar toda nuestra pierna Miren chiquillas Aquí ya tengo mi carne ya partidita Van a moverla bien para que se embargue de todo ese aceitito de oliva Y la vamos a freír aproximadamente por 20 minutitos nada más ¿Sale? Vamos a agregar el ajito Vamos a agregar un poco de sal Sal de grano Pero puede ser de la sal que tengas Vamos a mover para que el ajo obviamente se disperse por toda la sartén Y le de ese sabor tan peculiar del ajo La verdad la comida El ajo le da un sabor a la comida deliciosa Vamos a estarlo moviendo ocasionalmente Lo vamos a tapar por unos 20 minutos Y regreso a ver los otros ingredientes que vamos a necesitar para nuestro cerdo ¿Sale? Los ingredientes que vamos a necesitar Seis ciruelas pasas Una cucharada de quenor de pollo o de nor de pollo como tú le digas Cuatro cucharadas de azúcar moscavada Un cuarto de taza de vinagre de manzana no puede ser blanco Dos tazas de jugo de naranja Una cucharada copeteada de fécula de maíz Tres cuartos de taza de salsa barbecue o capsul Lo que tú quieras y lo que más te guste Un poco de salsa inglesa Y medio litro de agua Eso estoy Te va a quedar una pierna de cerdo Cállate la boca buenísima Miren si se fijan nuestra carne ya está selladita Voy a agregar el medio litro de agua Porque a mí me interesa que esté la cocción de la carne perfectamente Obviamente voy a dejar que esta agua evapore completamente Antes de agregar lo demás Pero antes de dejarla que evapore ahorita Todavía no es tiempo La voy a tapar y la voy a dejar aquí Aproximadamente a fuego bajo por 40 minutos Miren para la pierna de cerdo Vamos a agregar el jugo de naranja a la licuadora Las ciruelas pasas Sale así Vamos a agregar los tres cuartos de taza de salsa barbecue o capsul Lo que hayan ustedes escogido Es igual Lo que queremos es caramelizar Así es que sin ningún problema Nos sirve cualquiera de las dos Y son sabores ricos ambos Vamos a agregar un poquito de salsa de soya Esto es al gusto Ahí está Y esto lo vamos a licuar junto con la nuez Perdón, la nuez, la azúcar moscavado Vamos a licuarlo Una vez que está bien licuado Fíjate bien lo que vamos a hacer Vamos a agregar a un recipiente todo el preparado que hicimos Ahí está Vamos a agregar nos de pollo Vamos a agregar el vinagre Y aquí vamos a agregar la fécula de maíz Esto nomás como para darle un espesorcito a la salsa Vamos a incorporar esto perfectamente hasta deshacer Y que no nos queden rumitos de la fécula de maíz o maicena como tú lo conoces Una vez hecho esto lo vamos a reservar y vámonos a que vean la carne del cerdo Miren, aquí todavía tiene líquido porque realmente suelta líquido la pierna y aparte suelta el líquido que le agregamos En este momento ya la vamos a destapar cuando ustedes ya la sientan suavecita Y la vamos a dejar que se evapore completamente este líquido Pero ya es tapada, ¿sale? Cuando esté evaporado regresamos Miren chiquilla, ya secó Fíjense bien cómo está Esta ya está bien cocidita la carne, ve nomás qué delicia Ahora lo que vas a hacer es lo siguiente Vas a agregar el preparado que tenemos por acá preparado ya ¿Sale? Y ahora vamos a dejarlo tapadito un rato, unos 20 minutitos Y luego se lo muestro Nomás vamos a mover bien aquí para que se bañe Ay, esto huele riquísimo chiquilla La naranja le da un sabor al cerdo En este caso a nuestros trozos de pierna Que les va a encantar Solamente cerciérense de que cada pedacito Se nos embarre de este líquido Y esto se va a empezar a caramelizar Les va a quedar súper, súper rico, ¿eh? No crean que les va a quedar así todo aguado sin color Así que vamos a moverle aquí Así para que todo, todo, todo Agarre su saborcito, su juguito de naranja Con todo lo que le incorporamos Vamos a tapar Y regreso en 15, 20 minutitos Para que vean cómo está ¿Se fijan qué rico nos queda? Aquí ya depende de ti hasta dónde quieres que caramelice Es decir, si ya lo quieres así Si lo quieres más caramelizado Cabe mencionar que le puedes agregar unos chiles de árbol Se me pasó comentarles Yo le agregué algunos, nada más unos Ya se le agregué O le puedes agregar un poquitito de chile chipotle Para que te pique un poquito Si te gusta lo picoso Si no, pues no, ¿verdad? Yo nada más lo dejo 5 minutitos más Y lo estaré emplatando Pero ve qué delicia Y de esta manera nada más lo sirves Y listo, ¿sale? O sea, no vas a batallar ni en estarlo partiendo Cada quien agarra su pedazo con su puré de papa Y lo que quieran Y delicioso Así es que lo voy a dejar De 2 a 3 a 5 minutitos más Y regresamos para emplatarlo Miren chiquillas Esto ya está Ahora le voy a apagar Y vamos a emplatarlo Venganse Aquí Lo tengo sobre unas hojas de lechuga Impotármica Hidropónica Ya sé Porque luego Uy, ya van Y yo lo voy a servir aquí Obviamente ustedes lo sirven donde ustedes quieran Y de aquí se lo va sirviendo Sus comensales O sus invitados Pues para no hacerle tanto a la taramaya Y esto les va a me encantar Este Esta pierna la naranja Te queda Cállate la boca Riquísima Créeme lo que te va a encantar Porque se carameliza Tú lo puedes dejar caramelizar más Solamente que entre más lo dejes caramelizar Pues te va a salir un poquito más secona Sale Así es que aquí me quedo Y regreso para mostrarles Cómo me quedo Miren chiquillas De nombre Cállate la boca Y con lo que les queda acá Pues obviamente Lo pueden hacer como un gravy Pero A mí la verdad No me gustan No soy muy de los gravies Así es que Yo esto lo voy a servir en un platito Y de aquí van agarrando como salsita Y delicioso Vamos a probar Miren Ahora sí Yo me voy a poner Unos dos pedacitos Para probarlo Ay pero Pérense Déjenme les cuento Ven nomás Esto Esto es Lo que nos queda caramelizado De nuestro De nuestra pierna de cerdo Así es que A probarlo Miren Vamos a partirlo Esto queda Chiquillas y chiquillos Ay no hijos Con madres Ven nomás La podrías hacer entera Pero a mí se me hace buena opción Hacerla así En trozo grande Porque cada quien se sirve Y es mucho más fácil Y casi creo que más rendidora Pero como tú lo decidas Va a estar Perfecto Vamos a probar esto Ven nomás chiquillos Hasta hoy Ven nomás Hoy lo van a amar Buenísimo Buenísimo Ay no estoy lo mejor Nombre Ay que el chileaco Le da un saborcito Tienes que prepararlo Ay chiquillos Pues yo No Lo van a amar Prepara este platazo Que te va a encantar Yo los dejo Y recuerda Que la cocina Es con amor Y no Por obligación Comparte con tu familia Dale like al video Suscríbete Toca la campanita Dale a todos Y Date bueno por todo YouTube viendo recetas Y selecciona las que más Se acomoden Para ti Y tu familia Les mando un beso Y nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video